Hola, hola familia. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Gómez Gallego. Estoy en Australia hace un año y vengo a contar mi experiencia aquí en este hermoso país. Vengo desde la ciudad de Medellín, soy comunicadora social y periodista. Tengo especialización en comunicación organizacional y vine a este hermoso país a estudiar inglés porque en un futuro deseo mejorar mis habilidades en el idioma, ir a mi país y es obviamente seguir profesionalizándome y cumpliendo mis proyectos y mis metas. Elegí la ciudad de Cigny porque es un lugar espectacular, porque tiene gente hermosa de todas las culturas del mundo, de todas las comidas, podemos hacer muchísimas cosas. De fondo vemos la Opera House, lugar ícono de este país, hermoso, que no me canso de venir, tomarme fotos, disfrutar de todas las maravillas, los colores, el sol, todo lo que es este hermoso lugar. Una ciudad con muchísimas, muchísimas playas, donde todos los días, todos los fines de semana podemos ir a lugares diferentes, tomarnos fotos, disfrutar, estar con los amigos, vivir experiencias únicas, únicas, únicas. Australia, un destino espectacular para venir a estudiar inglés y formarnos como personas. Y este es uno de mis planes favoritos, venir a las 5 de la tarde en invierno y disfrutar del hermoso ocaso, el Sunset, aquí en la Opera House, en el Harvard Bridge, donde podemos disfrutar de unas buenas cervezas, caminar con los amigos, montar en piso. Yo renové mi visa con DreamWay desde el mes de febrero y desde entonces he recibido un acompañamiento constante de parte de la agencia. Los invito a ustedes jóvenes que quieren venir a Australia a perfeccionar el idioma para que vengan con DreamWay y cumplan sus sueños. Realmente vale la pena, Australia es uno de los países que permite trabajar 20 horas semanales y además de estudiar, permite conocer, trabajar, generar ingresos y pues disfrutar de unos lugares espectaculares. Y recuerden que DreamWay cumple sueños.